Mi nombre es Edgar y yo creo que nuestro México en el futuro es un país en el que existen oportunidades para todos, que ya no hay corrupción, no hay hambre, dejamos de ser un país de desarrollo a ser un país totalmente desarrollado y bueno, creo que este es nuestro México del futuro.